Amigos de FIGASTARDS.COM, un nuevo video en el canal y arrancamos ahora con las caras del Bayern Múnich. Tenemos un par de caras nuevas del Bayern Múnich y el nuevo estadio que le pusieron al final fue el Sanderson Park. Que antes tenía el Olympic Stadium, lo habían puesto en la versión beta. Se lo cambiaron al Sanderson, creo que está mucho mejor el estadio este para el Bayern Múnich. El estadio genérico. Vamos acá con Kimmich. Camiseta alternativa del Bayern Múnich. Zule. De Zule nos vamos a Teo Hernández. A ver los números atrás de la camiseta del Múnich. Ahí lo tenemos. Con parche de campeón de Bundesliga, ¿no? A ver, ahí. Sí, parche de campeón. Vamos con Alaba. El austríaco. Linda camiseta esta azul. Tenemos a Thiago. Tolizzo. Vamos a Tolizzo. Coutinho. Coutinho. Vamos a Gnabry. De Gnabry vamos a el polaquito. Lewandowski. De Lewandowski nos vamos a Coman. Pegó justo el escaneo, los nuevos escaneos del Bayern Múnich. Justo antes de que se quede sin la licencia. El FIFA. Y tenemos a Ulrich. Nueva face para el Bayern Múnich. Pavard. Nueva face. Nueva caripela. En la Bundesliga. El Franchute Pavard. Huateng. Huateng. Tenemos a Huateng. De Huateng pasamos a Javi Martínez. Repetimos a Lava. Goresca. Tenemos a Goresca. El amigo Sánchez. Es una de las mejores face para mí del juego. Con el peinado y todo. El Renato Sánchez Perisic. Lo tenemos. De Perisic nos vamos a Kuisang. Con el número 11. Lo sumaron a las plantillas. El amigo Arp. Lo tenemos a Arp. Camiseta titular. De la Bayern Múnich. Con el número 15. Arp. Ahí está Arp. Y de Arp. Nos vamos a Alfonso Davies. El canadiense. Otra gran face. Para FIFA 20. Ya estaban los FIFA anteriores. Pero bueno. Una gran face. También se ve muy bien. En este FIFA 20. Y en esta Bundesliga. Señores. Acá tenemos Bayern Múnich. No te voy a dejar tu like. Compartir con tus amigos. Suscribirte al canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. Acá. En frío atrás. Punto com. Chau.